Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad. Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad. Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza. Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza. Señor Jesús, en esta tarde venimos a recibir tu misericordia. Tu misericordia que es la misericordia del Padre, tu amor que es la manifestación del amor de nuestro Padre Celestial. Venimos en esta hora, la hora de la misericordia, la hora en que entregaste tu vida entera por la salvación de los seres humanos. En esta tarde disponemos nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, nuestras familias, las personas que amamos. Disponemos todo para que en nosotros se manifieste esa misericordia. Esa misericordia que primero es perdón, que primero es purificación y limpieza. Esa misericordia que nos levanta en medio de nuestras luchas, de nuestras dificultades, que nos levanta de nuestro pecado. Venimos también porque nos reconocemos frágiles, pequeños, en muchos momentos incapaces. Y sabemos que esa misericordia también viene a suplir aquellas falencias, aquella falta de fuerza en medio de la lucha de cada día. Venimos Señor también a recibir esta misericordia que provee en medio de nuestras necesidades. Esta misericordia que nos muestra su bondad, dándonos aquello que más necesitamos y sobre todo aquello que más nos conviene. Señor Jesús, recibe en esta tarde la fiesta de la misericordia en nuestras vidas. Por la final de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia infinita para nosotros, en ti confío. Gracias Señor Jesús, porque a través de esta devoción que tú mismo enseñaste a Sor Faustina, nos permites a través de ti y de tu cruz, recibir la misericordia de nuestro Padre Celestial. Queremos pedirte que después de este acto de este acto, nos acompañes, nos fortalezcas, nos animes en medio de nuestra vida cotidiana. Tenemos la intención y el propósito de hacer siempre y en todo la voluntad del Padre, pero necesitamos tu fuerza que nos acompañe, que nos ayude, que nos anime. Que en esta tarde tu bendición se manifieste muy fuerte, muy poderosa en nuestras vidas. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermosa herencia, me ha tocado tu presencia, mi delicia es, nada puede compararse a ti. Tú eres santo, tú eres santo, santo Dios. Hermosa herencia, me ha tocado tu presencia, mi delicia es, nada puede compararse a ti. Tú eres santo, santo Dios. Tú eres santo, santo Dios. Hermosa herencia, me ha tocado tu presencia, mi delicia es, nada puede compararse a ti. Hermosa herencia, mi delicia es, nada puede compararse a ti. Hermosa herencia, mi delicia es, nada puede compararse a ti.